El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, informó que en la verificación semanal que se realiza a gasolineras, se detectó nuevamente la presencia de una especie de gusanos colocados en bombas despachadoras que permiten dar menos litros a los consumidores. En la conferencia matutina presidencial, presentó el informe semanal ¿Quién es quién en el precio de la gasolina? y reveló el caso de una gasolinera en Gómez Palacio, Durango, donde se encontraron los manipuladores tecnológicos. Aseguró que del 16 al 22 de enero se recibieron 338 denuncias ciudadanas, además de localizar 4.318 mangueras y bombas verificadas, de las cuales 30 fueron inmovilizadas.